¿Qué es el cine fantástico? Con tus primeras películas, que ahí me contaste por primera vez este proyecto y yo decía, ¿cómo esto no vio la luz? Claro, sí, sí, y cómo estaba metido en el medio de las otras películas. Efectivamente, y haber llegado a concretarlo es un logro verdadero y sobre todo para un aniversario de este show que fue increíble, ¿no? Creo que hay gente que le gustó, me parece, me parece, o sea, valía la pena hacerlo, ¿no? No, 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 sí, 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 yo estoy, vuelvo a repetir, es una sensación de mochila afuera, es impresionante. Y además, bueno, es, a ver, no sé qué se puede contestar, porque puede ser infinito, esto es, son muchos años de distintos procesos. De hecho, tuve, nunca me pasó en mi vida tener que poner en los títulos los años, porque efectivamente hay procesos que se repitieron. O sea, hubo un transfer que se hizo al principio muy chiquitito y muy pobretón, con el cual después se editó todo manualmente, y después hubo que hacer otro digital y después el negativo se pudrió y hubo que recomponerlo. O sea, muchas instancias, mucha gente repitiendo, montajistas hubo un montón, pero hubo distinto tipo de montajes. O sea, el montaje analógico de los clips se dividieron entre muchas personas. Ahí estaba Pablo Trapero, Giorgeli, un montón de gente que hoy en día es, digamos, yo puedo decir, la crema, digamos, actual del cine. Más otro, por supuesto, que yo desconozco, por la cantidad de años que han pasado. Pero, digamos, la gente que está acá es gente que ha sido activa y ha hecho cosas maravillosas. Entonces, verlos en los títulos y poderlos decir, bueno, qué equipo de lujo que tuve. Y gratis. Y gratis, además. No es poco. No, 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 no es poco. Todos juntos y gratis. ¿Qué aventura? ¿Cómo fue que terminaron diciendo, vamos, corramos, registremos esto que es algo, un evento único? Sí, eso fue de lo poquito que yo, de alguna manera, quería plantear. O sea, el hecho de que, digamos, yo me puse en mi propia película y lo puse a Taranto, y en realidad no era original. O sea, la película original está entera. Lo que yo hice fue, la corté y le puse en el medio a cada uno que tuviera algo importante que decir. Lo que pasa es que después de 26 años, yo pasé a ser parte, como Taranto, como el que tiró los cables. Todos pasamos a ser parte importante del evento, pero no porque el evento en sí se convirtió en algo de culto en sí mismo, sino porque realmente las anécdotas que cada uno tenía eran muchas. Y después de 26 años se me habían triplicado las anécdotas. Porque una cosa es filmarla y otra cosa es que en todos los años posteriores tengas otros eventos que vos no te imaginás. O sea, que vos guardes un negativo, te vayas y cuando vuelvas resulta que justo ahí le está cayendo la gota de agua. ¿No podía ser en otro lugar? La gotera. 7.000 metros de negativo, con lo que sale, digamos, el negativo o filmar, hacer algo en fílmico, ahí tenía que ir a parar la gotita. Entonces, esto, además, cuando yo, esta nueva, siempre la cuento, por ahí no pasó, no pasó a integrar la película, pero cuando yo miro el material, estaba obviamente todo lleno de humedad. Se lo doy a una persona en el laboratorio, Susana González, que está en los títulos de la película, y ella me dice, mirá, vamos a revelar de vuelta todo. Y yo digo, ¿cómo revelar? Ya está revelado. Se va a poner todo blanco esto, porque uno imagina que el revelado fuerza. No, me dice, quédate tranquilo, esto le va a quitar la humedad. Y eso le quitó todo lo que hay, volvió a vivir, el negativo volvió a vivir por ese motivo. O sea que, en realidad, una sola persona que no hubiera podido hacer el trabajo que hizo, y la película no existía. Esto es lo loco. No es que, bueno, si faltaba uno, quedaba un poquito peor. No, 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 no quedaba. No había. Entonces, en 26 años, es como que le pusieron el pie a la película cuanta cosa el destino tenía previsto ponerle. Pero acá estás. Pero acá estamos. Acá estamos. Acá estás con la película, con un hecho muy concreto, con las entrevistas nuevas de toda la gente, o de casi toda la gente. De casi, de casi. Porque sabemos que hay gente que por ahí es más reticente a hablar. Exacto. ¿Qué les pasó a ellos cuando se enteraron? ¿Cómo fue? Porque, digamos, se deben haber enterado, cuando los llamaste para entrevistarlos, que volvía a tomar vida el proyecto. Sí. Lo loco fue, bueno, obviamente, si la película se hubiese estrenado en su momento, no hubiese tenido las entrevistas, porque hubiese sido el evento sacado a poco tiempo. Después aparece, hay un montón de cosas que ocurren personales. Entonces, el manager, el que hizo este recital, digamos, el que se jugó, el que tuvo el primer llamado de esa señora que le pidió algo para los presos, hizo esto, se jugó con todo y quedó en la lona. O sea, le cerraron la cuenta bancaria, se divorció. No sé qué fue primero, pero evidentemente se puede inferir. Y esa persona, bueno, desaparece, se deprime, y yo me quedo con un material que todavía no estaba ni con los pañales puestos. Entonces, esto hace que, es algo que no hay problema, digamos, en contarlo, porque los dos nos reímos ahora de todo eso. Pero lo que ocurrió es que él realmente desaparece del mapa, yo me quedo con un material que necesitaba los tracks de sonido para poder armarlo. Yo tenía la grabación en sonido directo, porque tenía toda la suciedad normal del vivo, digamos, pero ahí había un camión digital grabando todo en directo. Bueno, las bandas no las tuve nunca, con lo cual empecé a perseguirlo. De pasar de ser socios amigos, yo le mandaba cartas documento, diciéndole, aparecé porque necesito editar, esto es una cosa que hay que editarlo. Nunca apareció, bueno, yo guardé los negativos, dije, el destino me está poniendo así. Y lo guardé, y bueno, vino la gotita de agua, vino la... Y cuando es gracioso el reencuentro, porque 24 años después, aparece un llamado telefónico de Alejandro Taranto, que me dice, Gustavo, habla Alejandro Taranto, no me cuelgues. ¿Por qué te voy a colgar? No, no, ya sé que te dejé con un problema, ya sé que no vine, pero me parece que, como dije antes en el primer programa, o hacemos la película o la película nos entierra a nosotros. Entonces, dale, dale, va, va, vení, 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 vamos a tomar un café, abracémosnos, hagamos, y sigamos adelante. Y así fue como aparecieron. Y de hecho, esto que están viendo ustedes ahora es, o sea, yo llegué a cruzar para este día con la versión en estéreo. Detrás de esto voy recién a la versión 5.1. O sea, la mezcla, lo que yo llamo la buena buena, la voy a tener después. O sea, les pido disculpas a ustedes que no hayan podido ver la 5.1, pero no llegaba, no llegaba. Y los que, digamos, cuando me reencuentro con él, obviamente le digo, bueno, sacá esa agenda que tenés y llamálos, me imagino que los tenés a todos. Después yo me dice, sí, sí, cada uno está por no sé dónde, pero los vamos a encontrar. Y uno por uno, añito y pico, haciendo los reportajes, otro ladrillo más en la pared. Y bueno, conseguimos los reportajes, hay gente que no quiso, hay gente que directamente no contestó el teléfono, otros querían, pero por ahí, no sé, no sé, era muy difícil coordinar cada cosa. Y bueno, los reporteamos y me llamó la atención determinadas cosas. Corbata, por ejemplo, cuando naturalmente dice, estábamos locos, éramos unos dementes, cómo fuimos a tocar eso ahí. O sea, cada uno tenía una visión de lo que había hecho totalmente distinta de lo que fue en su momento. Y eso me parece que enriqueció mucho la película. Porque de alguna manera es ver a ese joven trash punk o heavy metal, digamos, haciéndose el recontra malo, haberlo visto yo, que cuando entró, entraba con la carita así, y decían, de malo no tengo nada. Y después, los mismos de grande, diciendo, no solo de malo no tuve nada, sino que además estaba loco. O sea, no podía haber hecho eso así. La vida y sus cuentas. A mí me fascina verla ahora y ver los temas. O sea, ver que, digamos, cantaron cucaracha con el desayuno, o represión, o justicia. O sea, cosas que no pasan. Copkiller es como el punto máximo. El inglés. ¿Preguntas? Por allí, sí. Ábrate, a ver si te escuchamos así. Bueno, primero, gracias por esto. Porque a mí, particularmente, desde un chico que llegó el disco de Radio Elmo, en principio, por un tío que me lo portó a escuchar esto, que también fue una puerta para conocer un montón de bandas, que me acuerdo que de aquel entonces era muy chico de escucharlo, y mi deseo siempre por dentro era poder verlo. Y, bueno, esto la verdad que me siguió, y está buenísimo porque es un desarmado. Y, bueno, gracias. Bueno, gracias. Por un lado, y por otro lado quería saber si se sabe algo, por ejemplo, de los votores de radio, o si se ha habido posibilidad de charlar con algún recluso que se inició en el local. No, en realidad, nosotros hicimos un par de intentos. Al ruso Berea lo llevamos con la intención de que su partecita la hiciera adentro. Y, además, ahí, en esa incursión queríamos ver, charlar con la gente del penal, ver si podíamos llegar. Y no pudimos entrar. Por algún motivo, el tema burocrático se hizo más complicado que para hacer la película, o por lo menos con la antelación que nosotros lo buscamos, no fue tan sencillo. Y, por ende, es más, creo que el director actual de la prisión de Olmos, cuando Taranto hizo también otra movida a ver si él podía por su cuenta telefónicamente, el tipo le dijo directamente yo no había nacido como ustedes hicieron esto. Sí, 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 era un chico jovencito, un tipo joven. No había nacido, así que no sé ni quién estaba, ni a quién llamar, ni cómo era. Por lo tanto, vaya por el lado burocrático, el lado burocrático ring, ring, ring. O sea, fue casi imposible y no pudimos meterlo. El ruso Berea, el pedacito de él está hecho por fuera. Pero le da otro significado que esté afuera. Me parece que... Sí, también, también. Le da otro cariño, el hecho de que ahora se cuenta desde el otro lado todo. Sí, sí. Lo único que sí logramos es que cuando se nos vinieron encima las dos patrullas, cuando empezamos a filmar afuera, dijimos, estamos en la calle, pero vinieron igual. Se nos vinieron encima y bueno, ahí Berea sacó su cara y le dijo, ah, y lo conocieron. No, no, estamos haciendo un pequeño clip y se disolvió la situación y no pasó. Pero se nos vinieron encima porque no podíamos filmar, digamos, tampoco al lado de la prisión. O sea, que robaron ese... Sí, sí, eso fue robado. Eso fue robado. Por así, tenemos una pregunta. Señor. Sí. Sí, mi pregunta es, primero que nada, felicitarlos por la superproducción y todo lo que ustedes han pasado para poder lograrlo. Gracias. Pero me gustaría escuchar de sus propias palabras qué opina usted y cuál es el mensaje que en tiempo, forma y lugar que quedó la población carcelaria. Eso sí que es difícil porque no soy población carcelaria por suerte. Pero yo creo que por lo que hablé, por lo que, digamos, yo no pude hablar tanto como Berea, que sí, Berea fue la persona que se la pasó, digamos, entrevistando gente. Yo estaba enloquecido con temas técnicos de todos los colores. O sea, que tuve poca chance de hablar con ellos. Tal vez pude hablar un poquito con los de la radio y de alguna manera ellos, en general, lo que dijo uno de los locutores creo que fue también algo que escuché que otros, digamos, habían dicho. Estaban agradecidos de que fueran, digamos, que con cámaras habían entrado pero no para ver qué había pasado con el motín número 559, sino que estaban de alguna manera agradecidos porque habíamos hecho ese esfuerzo para llevarles eso. Y de alguna manera estaban en una situación, le puedo asegurar que estaban en una situación muy en el límite los internos. Apenas lo alcanza a decir un poquito Blumetti cuando dice habían sido aleccionados para que no se pasaran de rosca ni con el aplauso ni con el salto ni con nada. O sea, cuando había algo que se movía un poco mucho, efectivamente, como que abajo, abajo. Porque también eso lo reafirma Wallace cuando dice era un momento perfecto como para armar un flor de alboroto y tal vez de ahí algo más. vuelvo a repetir lo que dije al principio, la salida fue bastante complicada, nos revisaron no por el hecho de que fueran más revisaciones, sino que hacían revisaciones en lugares donde nosotros dijimos qué pasó, o sea, revisaban por abajo de cualquier camión, buscaban en todos lados a ver si se había colado alguien y todos estaban como habían llamado por supuesto a toda la población de los penitenciarios, con lo cual estaba todo como muy controlado de que nadie moviera un brazo de más. Y esto se refleja, de hecho yo tuve una orden de, bueno, me la trajo Taranto pero me dijo ojo que no podés filmar muchas caras de internos, no podés hacer primeros planos todo el tiempo, hacer planos generales y de vez en cuando algunos, bueno, si se cuela uno se cuela, pero digamos, o los locutores sí porque ellos estaban, querían hablar, pero en realidad era todo como estábamos muy cerrados y yo después dije bueno, ¿cómo compagino un recital si no tengo el público? ¿Podrías hacer el recital acá o con unas paredes y no pongo público entonces este recital es falso? Y era complicado. Lo que sí también me acuerdo era que también yo tenía como una duda con respecto a la estética que aplicar porque en el año 93, por ahí yo lo veo ahora, hago zapping en televisión y veo un montón de videoclips con movimientos y la cámara que se revolea que va y que vuelve. Pero en el 93 yo no tenía tantas referencias, no había mucho, en realidad era todo un poquito más estándar. Yo recuerdo digamos clips del momento entonces el tema era revoleo mucho estoy trabajando en filmico, no puedo recuperar material, no puedo rebobinar, voy a gastar y lo que gasto lo gasto. Entonces lo que hice fue de las siete cámaras puse dos cámaras trabajando en el escenario con planos bien cerrados y movimientos así bastante abruptos como para generar vértigo digamos y dinamismo en el montaje pero tenía que cubrirme con las cámaras de atrás o con las cámaras de atrás de las rejas para tener tanto el plano general como la visión del recluso como mucha gente no pudo bajar y estaba el pabellón de sida lleno de gente y estaban los del piso uno, dos, tres y cuatro que estaban castigados entonces no tenía sentido no mostrar cómo veían los presos entonces también tenía que llevar cámaras ahí no podía ir con siete mil cámaras había conseguido siete y ese era mi número que era bastante y era bastante caro además siete porque había que multiplicar pero después se vino otro problema y es no hay ensayo esto se tiene que hacer con luz de día los que cantan tienen que cantar y se van no hay repetición y por otro lado a mí me empezaban a llamar por los walkie-talkies cada uno en su lugar Gustavo primer tema todas las cámaras andando todas arrancando segundo tema por ejemplo problema en cámara 5 se me trabo el chasis ok una cámara abajo después batería de la cámara 3 no hay traigan una el traigan una era un desastre ¿cómo traigan una? había que cruzar ¿a dónde está esa cámara? en la terraza olvídate la batería llega dentro de dos horas porque había cuatrocientas puertas candados autorizaciones un guardia acompañando cuando en realidad los guardias tenían que estar mirando qué pasaba con toda la población carcelaria nunca en mi vida me imaginé que iba a ser una cosa así realmente era una situación muy dificultosa entonces cuando me empezaron a decir que fallaban las cámaras yo dije estamos fritos para el último tema no me queda nada van a estar baterías agotadas chasis trabados entonces yo estaba loco preguntando ¿cómo están las cámaras? ¿cómo están las cámaras? cámara 1 anda sí 2 anda sí cámara 3 no ok entonces ahí me faltaban ángulos entonces yo dije bueno acá me encomiendo habrá que revelar que es otro problema uno no sabe que tiene hasta que revela y ahí veré y por suerte por suerte está está completa y por otro lado hubo un desacierto UK Saps tiene un tema Hermética tiene tres los demás tienen dos la pauta era que todos iban a tener dos temas pero en el caso de UK Saps no, este no va este tema no es el capó ellos decían qué tema querían ceder para la película ellos tocaron entre cuatro y cinco temas y dieron dos para la película no, si esto hubiera tenido los cinco de cada uno estamos todavía viendo la película y no son seis horas de material y entonces el tema está que de pronto me decían va este va este no, este no va aquel no va aquel no va no, va el que va después y después me decían ah no el que pasó iba ya está entonces en UK Saps por ejemplo y en Hermética fue al revés sí, filmá, filmá este es el que va este es el que va y este va ah no, no el primero no va el tercero no, ya está filmado entonces a Hermética le quedaron tres y por eso digamos está la cantidad de material que está acá o sea que era todo no había opción de decir bueno, a ver me equivoqué hago no, no, no ya lo que fue fue decías que el momento era apropiado por un alboroto que otra película hubiese sido no estaba secretamente deseando un tumultito la verdad no sale de acá un tumultito no nos escucha nada no nos escucha nada un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito algo una pedrita por ahí sí, sí, sí vos yo te quería hacer una pregunta vos hablabas de la botita de agua los negativos era otra tecnología la has pasado hasta nueva tecnología todo el material está digitalizado sí, 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 sí no está la posibilidad de hacer está la película pero también un DVD no, no, sí la intención a ver esta es la primer ustedes ven la primer pasada real ¿eh? no hubo espectadores que vieron esto hasta de ustedes no, este material es verdad han visto la primer pasada y lo que están preguntándome y lo que todo esto me sirve a mí también porque yo a esto obviamente el tema sonido ni hablar va a ir una versión muchísimo más no, no, no pero bueno sonó muy bien o no? sí yo te estoy sincero mi compañera ella tenía el disco me lo ha comentado y cuando somos de Mar del Plata y cuando el festival lo aprovechamos me dijo bueno, está Radio Hormo dale, vamos a verlo vamos a verlo y a mí me encantan los documentales he seguido parte de tu obra y me parece que lo triste que trajo toda esta tecnología que muchos de los formatos antiguos han quedado en el olvido porque en realidad son costosos pasarlo a ver en sí pero ya que está digitalizado estaría bueno en mi opinión que también quiere el recital entero grabado de esos temas que me dio doble ¿no? que me dio doble perdón si vos te referís a los cinco temas por grupo no, no eso no no porque no se grabó no se grabó no, no, no o sea el material crudo el material crudo el boxeo por un lado está la película y por un otro lado el recital sí, de corrido digamos sí, sí, sí eso se puede hacer desde acá mismo con un corte quitándole todo se vuelve a recomponer eso sí se puede hacer lo que sí la palabra DVD también es material este tema obsoleto pero yo tengo una colección gigante en mi casa VHS también que salga en VHS yo conservo Taranto me envidia porque él me dio en su momento para atentarme a que yo me enganchara con el proyecto me regaló un cassette y lo guardo no tiene ni una pasada y cuando se lo di le caía una larga porque ni él le repartió todo y yo tengo el cassette guardado de Radio Olmos no sé cuántos tendrán el cassette digamos muy bien cuiden eso cuiden eso hay que cuidarlo vale oro eso en cuanto salga la división en VHS y DVD doble pueden poner a la venta mirá ahí está el cassette ah mirá vos mirá vos impresionante lo he ido a pasar en serio porque se engancha la cinta exactamente tenemos una VIC tenemos una VIC para reboinarlo no te preocupes no le tenemos miedo a ver si se muerde la cinta todavía bueno bueno alguna otra pregunta sí primero que nada disfruté mucho ya desde hace tres o cuatro años creo que vengo bien exhaustivamente al festival principalmente a ver documentales documentales de bandas y este en particular me encantó siendo sincero así que nada gracias por mi lado y después la segunda que nada recién estaba pensando en base a todo lo que estaba diciendo ¿se tiene la opinión de todos los músicos de todos los que estuvieron ahí de cuál es la sensación pero no la tuya? o sea ¿cuál es tu sensación? ¿qué sensación te quedó mejor dicho después de salir de la clave de la cárcel de todo lo que pasaste? yo lo dije chiquito digamos que cuando pongo que interesante al final digo que interesante hacer una película como esta pero que situación humana pesada no a ver si me hubiera puesto a explicarlo creo que sobraba ya estaba tan tan claro ahí pero la sensación mía fue muy rara muy rara también sentí mucho lo que sintieron la mayoría de los que opinan en el sentido que por muchos muchos días no me olvidé digamos de lo que viví ahí parece mentira que de pronto algo como lo que cuenta Aníbal de la remera rota que a pesar de que estaba rota no importa no importa damela y el tipo sale a tocar hacía un frío aparte la película no tiene medidor de temperatura pero hacía un frío y el tipo sale en cueros a tocar porque realmente lo que pedían hay un grito al final que no sé si hubiera con el Ciro dejá la campera cualquier cosa que volaba era útil ahí adentro entonces la sensación era muy extraña era muy triste está bien que esto como no sé si decir arma de doble filo pero creo que me van a entender como una una situación difícil dual digamos que uno tiene por un lado vería la expresa bastante bien como diciendo no es porque entre en una cárcel que enseguida me aflojo o sea si hay alguien que asesinó o se mandó algo grosísimo el que las hace las paga y lo dice el tema es cómo y en el cómo ahí va nuestra visión política nuestra visión humana o sea a mí me parece que efectivamente lo que uno ve ahí es un desastre lo dice también el abogado la situación carcelaria fue es y probablemente será terrible porque y sigue siendo loco sí sí cada día más asesinados y más gente hay imágenes de ahí donde hay bolsos un tipo hacia arriba las fotitos atrás no sé cuánta gente vive en cada metro cuadrado entonces por un lado está lo que es digamos impartir justicia y si hay que digamos pagar por algo que está bien y por otro lado uno ve y dice wow es una situación muy complicada no porque esto haga que sea menor el daño que haya hecho una persona en el caso de que haya cometido un delito sino porque bueno uno se imagina que tiene que haber como para cada cosa una forma digamos de aplicar justicia no por nada también está en la canción de Ciro justicia para quién no sólo está el cómo se paga sino quién paga paga el que robó la gallina sola y no paga el otro el que se robó no sé cuánto está todo mal barajado están todas las cartas mal barajadas esto un poco muestra ese quilombo en las opiniones y me parece que eso es interesante digamos también como mensaje uno no está diciendo no tienen que salir todo el libro no no pero está todo mal está todo mal barajado de alguna manera se ve eso se siente eso se ve en las paredes y bueno es como que pone una de cal y una arena todo el tiempo o sea por un lado lo de los vidrios yo no viviría así pero por otro lado la necesidad de respirar un poquito de libertad hace que rompan los vidrios y vivan sin vidrio hay que estar ahí adentro para ver qué haría uno en una situación así si rompe o no lo rompe qué hago cuido el material del estado o yo me estoy muriendo por un poco de oxígeno es una situación durísima eso hasta ahí puedo decir porque realmente no podría avanzar más habría que indagar por ahí mucho más más allá de preguntas y respuestas pero si me quedé también me lo llevé en el alma durante muchos años lo que vendrá de Moebius Radio Olmos ¿qué pasó entre medio? no en realidad lo que vendrá Radio Olmos Moebius claro y Radio Olmos y Radio Olmos después de Moebius o sea Radio Olmos abarcó un periodo más largo pero sí Radio Olmos estuvo antes estuvo antes lo que pasa es que después hago o sea no se puede postproducir Radio Olmos aparece la oportunidad con los alumnos de la FUC de que pueda ser Moebius la hice y Moebius tuvo una repercusión muy muy interesante en mi vida muy particular desde el punto de vista además de la prensa que me llevó a dar vueltas por todos lados y después me terminó llevando hasta los estudios de Metro Gold y Meir donde ahí estuve trabajando con John Woo y tuve un contrato diría que nunca imaginé que se iba a producir y eso me llevó casi a meterme dentro del sistema o sea estuve metido en el sistema pero no llegó a filmarse la película una película un policial negro que se llamaba The Long Hello en Joe Dupai cuyo guión estuvo hecho por Jeff Binter que es el guionista de Joe Robot antes de hacer Joe Robot este hombre había escrito un policial yo había enganchado ahí en el sistema estaba por hacer esa película se cayeron los actores Kevin Bacon se bajó hizo un despelote todo se hizo muy largo y la vida de alguna manera me llevó a decir bueno que no tenía que ser por algún motivo no fue volví acá tuve temas familiares todo se reencauzó como para que pueda volver a estar acá y esta es la vuelta de Gustavo sin ninguna duda muchas gracias la película se presenta mañana una vez más ¿te acordás a qué hora? 21 a 30 21 a 30 recomiéndenla por favor habrá que ver cómo sigue el proceso de finish para ver fecha de estreno pero estén atentos nos llena de alegría poder contar con la película y esta sensación de mochila y también estas ganas de un poquito más de picante pero que yo creo que no lo necesitan la película está muy bien yo la siento bien yo la siento bien no sé si la sintieron bien larga corta bien bien bueno muchas muchas gracias a todos muchas gracias Gustavo gracias a todos gracias